que bien va tu minero que bien va tu minero sentao a la boca mina sentao a la boca mina con el cigarro en la mano y la lampara entendía Santa Bárbara bendita patrona de los mineros ampara los cuándo van a dar fuego a los barrenos que bien va tu mineros que bien va tu mineros Gracias.